Secretario General, Manuel Vázquez Fernández. Con más del 90% de los votos de los 500 delegados que participaron en el Congreso Extraordinario del PSDG, Manuel Vázquez, Pachi Vázquez, se ha convertido en el nuevo líder de los socialistas gallegos. 55 años de Carballino, consellero de Medio Ambiente durante el gobierno de Emilio Pérez Tauriño, Vázquez recibió la primera felicitación del vicesecretario general del partido, la definición de Vázquez que hacía José Blanco. Pachi va a ser un líder excepcional porque conoce como nadie este país, porque sintoniza como nadie con este país, porque sabe como respira, como se siente y como se mueve este país. Con él, según Blanco, empieza un nuevo tiempo, el de la oposición, que es el paso previo para alcanzar el gobierno. Un tiempo y una tarea nobles a la que Zapatero, en la clausura del Congreso, puso también estos calificativos. A todos los que votaron al PSOE de Galicia, quiero decirles que vamos a estar a la altura de las circunstancias de su voto, que vamos a cumplir con nuestra tarea, con la tarea, primero, de dignidad, como ha demostrado Emilio Pérez Tauriño, a pesar de bastante jugosucción. Primero, de dignidad. Segundo, de defensa de nuestros principios y de nuestros compromisos. De trabajo leal y de colaboración cuando sea necesario con la Junta de Galicia en los grandes temas. Y, por supuesto, de compromiso en mantener aquellas conquistas sociales. Y con ganas, así ha echado a andar el nuevo tiempo del PSDG con Pachi Vázquez como nuevo secretario general. ¡Gracias!